El mundo me perseguirá Desde la juventud El mundo me perseguirá Yo diga en la ley El mundo me perseguirá Desde la juventud El mundo me perseguirá Para no morrer a un poquito Sobre as minhas costas Pasarán a un paradoris Sobre as minhas costas Abotarán o seu supo Pasarán o seu supo Por todas as minhas costas De los mauganos Metro-sena Osteo de la ansia Metro-sena Osteo de la ansia Metro-sena Osteo de la ansia Metro-sena Metro-sena Do-sena Osteo de la ansia Metro-sena Osteo de la ansia Osteo de la ansia Osteo de la ansia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!